1943. Un mundo en guerra. Un mundo en caos. Detuvimos a Hitler en la campaña del norte de África. ¿Y ahora qué? Churchill mandó a los aliados invadir Italia. Dijo que el mediterráneo era el punto más endeble de Europa. Los norteamericanos eran reticentes, pero Winston los convenció. El general Dwight D. Eisenhower, comandante en jefe de los aliados, está a cargo de la estrategia en el mediterráneo. En cuanto a mí, yo me dirijo a San Cellini, una isla recóndita al suroeste de Italia. Estamos perdiendo barcos en la zona. La inteligencia británica cree que se debe a la presencia de la Luftwaffe en San Cellini. La Marina Real ha enviado a un carguero mercante italiano, el Orquídea, para que investigue. Lleva el equipo más moderno de interceptación de radio. La información que ha reunido confirmó nuestros peores temores. Los nazis tienen una nueva arma maravillosa. Los supervivientes de los barcos destruidos hablaron de una nueva clase de misil. Esos cohetes controlados desde el avión que los lanzó pueden seguir el rastro de nuestros barcos con gran precisión. La misión del Orquídea era monitorizar las transmisiones de radio y descubrir qué trama los alemanes. Aunque para ello tuviesen que sacrificarse. Ahora tenemos que descubrir qué planean los nazis y cómo podremos detenerlos. Hay una figura importante de la Luftwaffe en esta isla. El general Tobias Schmitt. Es sabido que Hitler lo tiene en alta estima. Schmitt nunca se dejará atrapar con vida y nunca traicionaría a su querido Führer. Pero podrían tener información que nos sea útil. Mi misión, matar a Schmitt y a todos los oficiales de alto rango. Y salir de aquí. La muerte de esos hombres no puede ser en vano. Debo descubrir todo lo que pueda sobre el misil. Creo que podría acabar con ese tipo sin no hacer ruido. Dcho. Hasta el primer número de siempre. Tu eres siempre tan optimista. Dcho. Dcho. ¿Qué pasa? Si aguanto la respiración apuntaré mejor Con cuidado Tendré que escalar esto 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 Tendré que escalar esto